A ver, ¿y qué cuento queréis que os cuente hoy? ¡El cuento de la flor de Himalaya! ¿Otra vez? ¡Sí! La abuela dice que todavía existe. ¿Tú crees que podríamos ir a buscar esa flor? Es que el Himalaya es muy alto. ¿Estás segura de que quieres hacer ese viaje? Sí, es por mi abuela. No ha llegado todavía. Está muy lejos y muy arriba. ¿Hay alguien aquí? Dime, ratoncita, ¿cómo te atreves a venir aquí? Hay muchos depredadores en el bosque. Hay zorros, hay búhos, hay linces. Dicen que hay hasta un lobo. ¿A dónde vas, pequeña intrépida? Voy en busca de la flor del Himalaya. Esa cosa no será un arma, ¿verdad? Es un unkelele. ¿Tú cucu qué? ¿No te cruzas todos los días con una ratoncita que cante con una raposa? Amigo mío, baila conmigo y el ritmo te ayudará. Tienes buen ritmo. ¿Quieres hacerme un encantamiento? Lo que no vale la pena, sigue este tema en el estrés. Dentro de ti estarás, solo hay que cantar. Buen viaje, ratoncita, y buena suerte. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué? ¿No te cruzas todos los días con una ratoncita que cante? ¿Qué? ¿Qué?